Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el cómic Star Wars Relatos Jedi Vol. 1 Omnibus. Bueno, aquí tengo el primero de los volúmenes que recoge todos los relatos Jedi en un formato tipo Omnibus, de los que sacó Planeta, ya sabéis, tamaño A5, tapa dura, una edición fantástica, y que para mí incluye varias de las historias más interesantes que se han contado en este universo ya ahora de leyendas. Bueno, como ya sabéis, esta colección aquí en España salió en tapa dura, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos Dark Horse sacó en tapa blanda, colección que yo tengo, por cierto, y la diferencia, pues, es abismal en la calidad de la edición. Mucho mejor la española. Bueno, aquí veis el contenido, no sé si se ve muy bien. Este tomo incluye las cuatro series limitadas que contenían todos los arcos de los relatos Jedi. Y empieza en orden cronológico, comenzando a más o menos 5.000 años antes de la batalla de Aigamín, ya sabéis, en la Antigua República, con una historia de dos exploradores, pues, que se dedican, pues, a descubrir nuevas rutas hiperespaciales, y acaban llegando a un planeta que se llama Corriban. Pues, mala suerte, muchachos, porque llegan al planeta de los Sith, donde está un tal Nagasado, y a partir de entonces, pues, sin contaros mucho más, pues, se empieza a liar parda, y empiezan los problemas, pues, para toda la Antigua República. Aparte de esta historia, tendremos la historia de Eulic Cueldroma, bastantes años más adelante, la de Numi Sandroider, y, bueno, hay varias historias más, y la verdad que es una época que, prácticamente, aparte de esto, y algún cómic más de la Antigua República, pues, tampoco es que se haya profundizado mucho, pero era muy interesante, con guiones de Tom Bates, uno de los, bueno, uno no, el guionista de Imperio Oscuro, mi amada saga, y Kevin J. Anderson, y con varios dibujantes, pues, ya veis, una saga también de las clásicas, para mí, un imprescindible, que no podéis no tener, junto a Heredos del Imperio, Imperio Oscuro, bueno, pues, son grandes clásicos estos relatos Jedi, tanto el volumen 1 como el volumen 2, para mí, mucho mejor el volumen 1, porque a mí, en mi caso, me pilló muy desprevenido todas las historias que cuenta. Que la lectura te acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!